Bienvenidos a este tiempo de información, les contamos a partir de ahora lo más destacado que les hemos venido contando a lo largo de esta semana. Comenzamos hablándoles de las barriadas maniereras de Torre Guadiaro, Guadarranque y Puente Mayorga que vivían este pasado lunes sus respectivas procesiones de la Virgen del Carmen en las que no ha faltado el paseo en embarcaciones de las imágenes por la costa cercana a estos núcleos de población. Miles de personas se sumaban a estas fiestas organizadas por colectivos ciudadanos, religiosos y también con la colaboración del Ayuntamiento. La tarde arrancó en Guadarranque a las 7 de la tarde con una misa rociera en la capilla situada en el edificio multiusos. No faltaron las autoridades municipales, entre ellas el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois quien acompañó a las tres imágenes en sus salidas procesionales por las barriadas costeras del municipio. Participando en una de las tradiciones de nuestro municipio con tres salidas procesionales. Hoy comenzamos esta jornada a las 7 de la tarde en la iglesia, en este caso en el edificio municipal que vale como capilla que los vecinos de Guadarranque cuidan para la salida procesional de la Virgen del Carmen en Guadarranque, una virgen querida y muy acompañada por muchos vecinos no solo de la barriada de Guadarranque sino también de San Roque. Luego continuamos en Puente Mayorga a las 7 y media y después del Rosario de la Aurora de esta mañana de las 7 de la mañana a las 7 y media de la tarde sale la Virgen del Carmen en Puente Mayorga también acompañada por centenares de vecinos de la barriada de Puente Mayorga y también se concentran muchos vecinos del municipio de San Roque, muchos visitantes y suelen tener las calles repletas de público acompañando a la Virgen del Carmen previo a su entrada al mar. Y luego la feria de Torre Guadiaro que en este caso va en honor de la Virgen del Carmen y también tiene una salida procesional que sale desde la calle La Iglesia y atravesará desde el puerto Sotorán de toda la playa de Torre Guadiaro para luego también realizar una salida procesional por las calles del pueblo finalizando en una misa en este caso en la plaza de la barriada de los pescadores. En definitiva una jornada en la que todos los devotos de la Virgen del Carmen pueden tener la oportunidad de acompañar a estas tres imágenes con la cooperación, la colaboración del Ayuntamiento de San Roque que en los tres casos contribuimos para que brille aún más la salida procesional y creo que desde el Ayuntamiento y desde este gobierno lo que queremos es respetar nuestras tradiciones y ayudar y colaborar con todos los hermanos y cofrades de las tres imágenes de la Virgen del Carmen de Torre Guadiaro, de Puente Mayorga y de Guadarranque. Tras la misa rociera tuvo lugar una procesión por las calles de Guadarranque y un acercamiento de la imagen a la zona de la desembocadura del río para bendecir las aguas que bañan la barriada. Luego la imagen fue llevada de vuelta a su capilla para continuar la fiesta con una sardina en la playa organizada por la Asociación de Vecinos Carteia. Mientras en Puente Mayorga la procesión desde la parroquia de San Istio comenzó a las siete y media de la tarde. También asistió una nutrida representación de la corporación quien acompañaron a los integrantes de la cofradía de la Virgen del Carmen en su recorrido por la barriada situándose a la cabeza de la marcha las cortes infantil y juvenil de la reciente feria. Una vez en la arena la imagen fue embarcada en un bote que a su vez arrastraba una otra embarcación a motor mientras cientos de fieles despedían a la Virgen por su breve paseo marítimo siendo flanqueada en todo momento por abundantes lanchas y motos de agua así como por un remolcador. En el Valle del Guadiaro mientras tenía lugar la fiesta en la barriada de Torreguadiaro a las siete de la tarde comenzó la procesión partiendo desde la capilla cerca de la Torre Nueva hasta Puerto de Soto Grande donde se subió a la imagen en un barco mayor que en ocasiones anteriores para recorrer las aguas cercanas volviendo a dicho puerto para ser llevada en procesión por tierra hasta la barriada de los pescadores donde se celebró una misa rociera. A su finalización comenzó en la caseta municipal una sardina popular y a continuación tuvo lugar una actuación musical para culminar sobre medianoche con fuegos artificiales desde la playa poniéndose así fin también a las fiestas del Carmen de Torreguadiaro 2018. Como todos los años la barriada de campamento acogerá durante tres miércoles el mercadillo semanal que habitualmente se realiza en la localidad de la línea pero que en estas fechas no se celebra por coincidir su ubicación con la feria de este municipio vecino. Unos 100 puestos se distribuirán durante estos días en la calle Mimosas y la esplanada que sirve de aparcamiento a un conocido supermercado. El concejal delegado de mercadillos David Ramos ha señalado que se va a llevar el control de este mercadillo directamente desde el ayuntamiento y se ha montado un dispositivo especial de la policía local y de obras y servicios departamentos a los que ha querido agradecer su colaboración. El Edil ha explicado que el mercadillo funcionará mañana miércoles y los días 18 y 25 y espera que sea un éxito tanto para los vendedores como para los consumidores. Desde la delegación de mercadillos se quiere seguir colaborando en este tipo de actividades que genera riqueza para el municipio ha destacado Ramos. Se necesitan instituciones internacionales potentes y mecanismo de ámbito y alcance mundial para trabajar los problemas globales en sus primeras etapas, evitando así de esta manera que crezcan hasta el punto de que su resolución sea muy difícil y costosa. Esta es la idea básica de la Conferencia Claves Geopolíticas del Mundo Actual con la que Javier Solana, exministro y exsecretario general de la OTAN, inauguraba los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. La conferencia se ha impartido en el Teatro Juan Luis Galiardo al que se acercó Solana acompañado por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena. Además en la mesa presidencial se encontraba la vicerectora de Extensión Cultural de la UCA Teresa García Valderrama. Entre el público se daban cita a numerosas autoridades municipales, provinciales, de la Junta de Andalucía y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comarca. En su presentación, el primer edil, tras recorrer el denso currículum del conferenciante como ministro, primero y luego al frente de la OTAN y de la política exterior comunitaria, entre otros cargos, dijo que Javier Solana representa uno de los perfiles políticos más respetados del panorama internacional y su gestión siempre ha estado marcada por su voluntad de diálogo y consenso. Aquí en la comarca del campo de Giraltar nos preocupa el Brexit, esa decisión que tomaron los vecinos británicos el 23 de junio del 2016 y que nos trae a esta comarca especialmente vinculada y desgraciadamente también dependiente de Giraltar, nos trae un poco de incertidumbre, o un mucho, mejor dicho, de incertidumbre, ya que prácticamente dos años después de la decisión, a menos de ocho meses de la salida, en ese marzo del 2019, donde sí que hay un acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido para que haya un periodo de transición hasta diciembre del 2020, todavía no se ha cerrado, si ese periodo de transición se va a utilizar y se va a ejercer para los ciudadanos transfronterizos españoles que trabajan en Giraltar y, por tanto, cuál es la situación que va a tener Giraltar a partir de marzo del 2019. Para otros, como digo, será el ver una nueva relación entre Nueva Europea y Reino Unido en diciembre del 2020 para los campos giraltareños y los giraltareños todavía a esa fecha, en marzo del 2019. A continuación, tomó la palabra Teresa García Valderrama, quien recordó que el campus Bahía de Algeciras ofrecerá durante el próximo curso 11 títulos de grado y 5 másteres oficiales, lo que refleja el compromiso de la UCA con la comarca. También dijo que las sucesivas ediciones de los cursos de verano serían inviables sin la implicación del Ayuntamiento, así como sin el apoyo de las empresas, del entorno y de distintas instituciones. Los esfuerzos internos se conjugan con los apoyos externos. Me refiero a todos los patrocinadores que, con sus recursos, respaldan la realización de estos cursos en un claro ejemplo de responsabilidad social. De hecho, esta iniciativa se materializa gracias a la implicación de estos agentes económicos, culturales, sociales e institucionales, como la Junta Andalucía, Diputación Provincial de Cádiz, Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Fundación Cepsa, Natuji, APM Terminal, Red Eléctrica de España, Santander Universidades, como patrocinadora de nuestro programa de becas. También es importante destacar la colaboración de empresas y entidades como la Fundación Castilla del Pino, el Grupo Asansur, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, la Cátedra Jean Monnet, la Fundación Cruz Campo, el Hotel Guadacorte Parc, el Grupo Osborne y el Restaurante Don Benito. Muchas gracias a todos ellos por confiar en la necesaria interacción entre universidad, ciencia y empresa. Se trata de la mejor herramienta para la transformación y el crecimiento de una sociedad desde la puesta en valor y utilidad del conocimiento. El esfuerzo de todos nos ha permitido diseñar una programación de seminarios diversos, de calidad y cuyos contenidos están estrechamente relacionados con el ámbito social, cultural, económico de la comarca. Son trece actividades, como dije, formativas, entre seminarios y talleres, que se desarrollarán hasta el 28 de julio. Por su parte, Dolores Marchena recordó que se trata de la octava edición de los cursos de verano que dirige como edil de cultura y luego recorrió también la trayectoria de Javier Solana con distinciones como el Premio Carlo Magno y la Orden de Toisson de Oro. Finalizó indicando que el exministro ha sido testigo y protagonista de la arquitectura internacional contemporánea. Unido a instituciones de excelencia y rigor en el proyecto de crear un espacio de referencia internacional sobre la evolución de la sociedad global. Con convicción y vocación afirma creer en la política, no en la relación con los medios, pero sí en la comunicación con la ciudadanía. La política, como decía anteriormente el alcalde de la ciudad, no es mera gestión para don Javier Solana, no es administración. Es mucho más que eso. Es que la gente te entienda y que sepa a dónde vas. La política tiene que ser pedagogía y tiene que ser liderazgo. En parte, es hacer presente el futuro y para eso hay que tener una visión del futuro. Con reconocida capacidad para generar los consensos necesarios, para fomentar, para catalizar y facilitar. Y el principio es la inquebrantable fe en la política como la manera de conciliar intereses, alcanzar objetivos y evitar conflictos. Javier Solana comenzó su intervención comentando lo sorprendente que resulta no solo el ritmo en el que se suceden las cosas en los últimos años, sino también por la profundidad de los cambios. Para el exsecretario general de la OTAN, Europa no solamente debe gastar más, sino gastar mejor en seguridad de forma conjunta. En este sentido, explicó que los países europeos gastan cuatro veces más que Rusia en seguridad y defensa. Considera Solana que existen bienes públicos globales, como el agua limpia, el aire limpio o la comida, y para preservarlos son necesarias instituciones globales. Es muy difícil lo que me habéis puesto entre manos. Decís que haga una visión estratégica del mundo de hoy. No es fácil, pero voy a tratar de hacerlo. Y voy a tratar de hacerlo de una manera cronológica, para que sigamos un poco y nos demos cuenta de dos cosas que quería transmitiros. Una, que el mundo se mueve a una velocidad más rápida de la que creíamos. La historia, cuando miramos a los libros de la historia, pero es la historia más despacio de lo que va hoy. Y yo voy a, con un ejemplo, lo voy a poder daros en estos poquitos tiempos en los que vamos a poder hablar. Y la segunda, que es la profundidad de los cambios. Es decir, no estamos solamente un poco sorprendidos de lo que está pasando por el ritmo al que se acontecen las cosas, sino también por la profundidad de los cambios. Me vais a permitir, todos tenemos más o menos una experiencia de lo que ha sido la historia reciente, los que estamos aquí, por lo que veo. Yo me gustaría situarme en los primeros días del siglo XXI. A continuación, llegó el turno de preguntas que abrió el alcalde preguntándole sobre las perspectivas respecto al Brexit y sus consecuencias en la zona. El exministro indicó que el último Consejo Europeo salió muy bien para España en este tema, aunque los problemas internos en el gobierno británico están frenando la negociación. El acto finalizó con la despedida a cargo del alcalde, quien también entregó unos obsequios al conferenciante. La Delegación Municipal de Playas ha adquirido nuevo material para mejorar los equipamientos que se ofrecen a los bañistas este verano 2018. Así se han atendido necesidades generales con la instalación de pasarelas, pero también para demandas de colectivos muy específicos, como las personas con movilidad reducida o los usuarios de bicicletas. El teniente de alcalde delegado de playas, José Antonio Rojas, ha indicado que en las últimas fechas se ha adquirido material para reponer algunas piezas que se habían deteriorado y también otros elementos más novedosos con los que se quiere atender necesidades de los usuarios de las playas del litoral sanroqueño, en el que se han desplegado pasarelas desenrollables que tienen la ventaja de que se pueden recoger cuando pasan los tractores de limpieza y así evitar su deterioro. Además, se ha instalado 14 piezas para componer una pasarela de hormigón en una parte de Torre Guadiaro y se está a la espera de otras 28 que se colocarán en las playas de la zona de la bahía. Estas piezas, de un metro cuadrado de superficie, quedan sujetas al suelo y no sufren con los temporales, de manera que no se va a haber y tener que reponer en mucho tiempo. También se han instalado cuatro bancos en las zonas de ducha para personas con movilidad reducida y en las próximas semanas se dispondrán de otros siete. Estos bancos son un apoyo importante para quienes ayudan a estas personas con discapacidad. Igualmente, se han instalado dos zonas de aparcamiento para bicicletas, con lo que se da un servicio a este colectivo creciente y se fomenta el uso de este transporte sostenible. En definitiva, una serie de elementos que vienen a complementar el servicio que se presta en todas las playas del municipio, que nos hacen acreedores este año de tres banderas azules. Operarios adscritos a la Agencia de Desarrollo Local han llevado a cabo el pintado de diversos elementos del Parque Infantil de Pueblo Nuevo. Hay que señalar que este espacio público fue mejorado hace unos meses con la instalación de un suelo sintético de seguridad. La concejal delegada de Andel, Belén Jiménez, ha explicado que el pasado mes de mayo se mejoró este parque infantil con la sustitución del antiguo suelo de arena por otro de caucho sintético, lo que resulta mucho más limpio y seguro para los niños. Sin embargo, distintos elementos, especialmente las barandillas, no estaban en las condiciones adecuadas. Con este pintado se mejora el aspecto de este parque infantil, pero también se evita el deterioro de unos elementos que tienen como principal cometido dar seguridad a los usuarios, los niños de la barriada, con lo que se culmina la mejora prevista en este parque. En este sentido, apunta la Edil, se va a seguir trabajando con las cuadrillas de pintores de Andel, realizando actuaciones en cualquier punto del municipio donde sea necesario. La Plaza de Toros acogerá el próximo 4 de agosto, sábado, un concierto del Grupo Ecos del Rocío, junto a la joven cantante Marisol Bizcocho, presentando la gira Yo Soy del Sur. La velada comenzará a las 11 de la noche y sirve para celebrar los 35 años de carrera de la veterinara formación de sevillanas. Las entradas se pueden adquirir a 20 o 25 euros en la cafetería Nonos, Moverán y el Bar Torres en San Roque, en Radio Andalucía en La Línea, en el Café Siglo Los Barrios, en Discos Grammy en Algeciras y en la cafetería Rinconcito en Pueblo Nuevo de Guadiaro. También se pueden comprar a través de la plataforma web tiquitea.com, donde hay que sumar los gastos de gestión. Ecos del Rocío está compuesto por Miguel González, Rizo Jesús González, Rizo Francisco Izquierdo, Granados y Juan Manuel Niño Marín. Arroyo, Son Naturales de Rota, su primer disco hizo su aparición en 1984 y en estos 35 años, Ecos del Rocío no ha cesado de incrementar su popularidad entre los aficionados a las sevillanas, con un estilo propio diferente en el cante y en la composición y una especial sensibilidad en las letras. Este favor del público les ha propiciado el llegar a la actualidad como grupo puntero de las sevillanas, siendo probablemente el grupo que a día de hoy cuenta con más popularidad a nivel español y especialmente entre las mujeres, ya que la mujer siempre ha ostentado papel protagonista en sus sevillanas. Marisol Bizcocho nació en 1993 en Coria del Río, en Sevilla, y desde muy pequeña cantaba fandangos. Actuó por primera vez en 2016 y resultó finalista en el programa Yo Soy del Sur, de Canal Sur Televisión. Su primer disco, Música Maestro, salió el año pasado con la producción de Miguel Moyares. Autoridades municipales han visitado este viernes el complejo deportivo Manolo Mesa, cuyo campo de fútbol ha experimentado un cambio radical con la instalación de un césped artificial certificado por la FIFA. La obra que incluye la mejora ha supuesto una inversión de 273.000 euros y está a punto de recepcionarse. El Ayuntamiento adjudicó a la empresa obras y pavimentos especiales, la instalación del césped artificial en el campo de fútbol Manolo Mesa. La actuación tenía un importe de 273.000 euros, IVA incluido, la mitad de los cuales han sido aportado por la Junta de Andalucía y el resto por el consistorio. Entre las mejoras incluidas por la empresa adjudicataria en su oferta se encuentra la certificación del césped por la Federación Internacional de Fútbol Amateur, FIFA, lo que garantiza la alta calidad del producto. Las obras comenzaron a mediados de marzo y se ha cumplido el objetivo de estar terminado antes del inicio de la temporada 2018-2019 en agosto. Hay que recordar que el estado del césped natural anterior era tan delicado que solamente lo podía utilizar el Club Deportivo San Roque Senior un día a la semana para entrenar y una vez cada dos semanas para jugar el partido. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el concejal de deportes Antonio Navas y el teniente de alcalde delegado de obras y servicios José Antonio Rojas han participado en esta visita junto a técnicos municipales. El primer edil ha explicado que se está a punto de recepcionar el campo renovado totalmente donde la inversión supera los 300.000 euros porque a los 273.000 euros de la adjudicación hay que añadir las mejoras que han hecho la empresa por un importe de más de 34.000 euros. Realizando una visita a punto ya de recepcionar este campo prácticamente nuevo, renovado totalmente, de césped artificial del campo municipal Manolo Mesa. Unas instalaciones que han recibido una inversión de más de 300.000 euros, una adjudicación de obra por más de 273.000 euros, a los que se suman más de 34.000 euros en distintas mejoras. Mejora en la calidad del césped para que pueda ser homologado por la federación para que se permita la realización de partidos oficiales de superior categoría. En segundo lugar, una aglomerada global a todos los anexos al campo de fútbol, de forma que se mejora la estética, la seguridad principalmente. También la grada, que cuenta con asientos nuevos que vienen a embellecer la zona, además con los colores del Club Deportivo San Roque, que es el principal usuario de este campo de fútbol del Manolo Mesa. Y otras mejoras que se vienen realizando para que el campo de fútbol Manolo Mesa, pues creo que brille, que esté a disposición de todos los jóvenes que practican el deporte del fútbol y en definitiva el deporte, porque también hay unas pistas anexas de atletismo. Y una inversión que viene a sumarse a las inversiones deportivas de este año 2018, que en su global supera el millón de euros. Instalaciones deportivas que a lo largo de los últimos siete años han ido progresando y sumándose nuevas instalaciones hasta superar más de los cinco millones de euros al sumar el pabellón cubierto de Polo Nuevo de Guadiaro, el cambio de CESP artificial en los campos de fútbol de la Unión en Guadiaro, de San Bernardo, de Puente Mayorga y otras muchas instalaciones deportivas que han ido realizándose en este tiempo. Creo que la imagen y el cambio dado a todas las infraestructuras deportivas en estos últimos siete años hacen que San Roque luzca y brille en materia deportiva, no solo por el deporte base, sino también por las infraestructuras municipales. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boins ha recibido este viernes la visita institucional de José Medina, nuevo responsable de la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en el campo de Gilaltar. En la reunión se ha hablado del Centro de Recepción de Inmigrantes, que va a comenzar a funcionar en breve en Crinavis, así como de una serie de permisos que demanda el Ayuntamiento para actuaciones municipales. En la reunión José Medina ha trasladado al alcalde las últimas cuestiones referentes al Centro de Atención Provisional de Inmigrantes que va a ponerse en marcha en las instalaciones de Crinavis de apertura inminente. A través del mismo, los vecinos de San Roque van a poder demostrar de nuevo la solidaridad y hospitalidad que les caracteriza en unas instalaciones que funcionarán en coordinación con la Cruz Roja y donde los inmigrantes permanecerán en los plazos previstos según la ley. Boix ha destacado también la inversión que anunciaba hace unos días el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de un nuevo tramo del ferrocarril Algeciras-Bobadilla. En estos 176 kilómetros se viene actuando actualmente en el apartadero de San Roque y ahora se van a invertir más de 25 millones de euros en un nuevo tramo, el que une Castellar de la Frontera con Jimena, que espera que el nuevo gobierno adjudique cuanto antes para el inicio de las obras de forma inmediata. Esa línea tiene que ser útil para el conjunto de la comarca, ha dicho el alcalde, y especialmente para San Roque, ya que es importante para la comercialización de los terrenos de la zona de actividades logísticas. Sí quiero saludar la inversión que anunciaba hace tan solo unos días el ministro de Fomento, el señor Ábalos, que anunciaba la próxima licitación que se aprobaba recientemente en un Consejo de Ministros de un nuevo tramo de la tan demandada Algeciras-Bobadilla. Una línea de un total de 176 kilómetros, en las cuales se viene actuando ahora mismo en un pequeño tramo de San Roque, en lo que se conoce como el apartadero de San Roque, y que ahora se va a licitar por un importe de más de 25 millones de euros un nuevo tramo, en este caso el que une al Moraima con Jimena, Castellar de la Frontera con Jimena, que esperamos poder adjudicar el Gobierno de España cuanto antes y el inicio de las obras de forma inmediata. Esa línea ferroviaria tiene que ser no solo útil para el conjunto de la comarca, sino también en especial para el municipio de San Roque, más concretamente para la comercialización de esa zona de actuaciones logísticas, de la ZAL de la actuación de San Roque, que tiene que convertirse en ese puerto seco como estaba previsto inicialmente cuando la Junta de Andalucía apostaba por esa inversión. El alcalde ha demandado la autorización de carreteras para ubicar un carril bici en el margen izquierdo de vía de servicio que une cuatro vientos con el casino, de dos kilómetros de distancia. El ayuntamiento está dispuesto a asumir el coste, pero precisa la autorización pertinente. Boix espera que entre ambas administraciones haya la lealtad institucional que es necesaria para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. En el proyecto se contempla mantener un arcén mínimo de seguridad y modificar el resto para convertirlo en un camino protegido que pueda ser utilizado como carril bici o senda peatonal, a modo de senda ciclable, permitiendo el uso seguro y compartido de peatones y ciclistas. Además, hay que actuar sobre el terreno natural en la zona donde no existe arcén. En dicho tramo se incluye una pasarela de madera de unos 150 metros de largo para pasar un arroyo. Llevamos también seis años demandando la autorización por parte de carreteras para ubicar una nueva senda peatonal, un carril bici como se le conoce, pero realmente es una senda peatonal que es la más utilizada por los vecinos, que ya lo vienen utilizando en el margen izquierdo de la vía de servicio que une el León de San Roque, el cuartel de la UR Civil, el Club de Tenis Gaviote, lo que es ese nudo de entrada de San Roque, con el casino. Son algo más de dos kilómetros de distancia que queremos ubicar esa senda peatonal donde decenas y decenas y decenas de mujeres y hombres de San Roque realizan esa ruta del colesterol como lo conocemos todos y que habitualmente lo hacen en una medida de inseguridad que queremos corregir. El Ayuntamiento de San Roque está dispuesto a afrontar el coste de esa senda peatonal, así lo hemos trasladado en varios años al Gobierno Central y que queremos ahora que Pepe Medina, como se le conoce, interceda por los sanroqueños y podamos contar con esa autorización cuanto antes. Por su parte, Medina agradeció la buena acogida del alcalde y destacó que se han tratado los temas más sensibles para el Ayuntamiento y mostró su disposición para mantener contactos periódicos, ya que solo así se podrán corregir las cuestiones pendientes. Únicamente agradecer la buena acogida que he tenido por el alcalde de San Roque. Hemos tratado los temas más sensibles y cuáles son las inquietudes. Y bueno, solamente manifestarle que me tiene a su disposición, que trabajaré muy duro para conseguir lo que en mi mano esté y que vamos a mantener contactos periódicos para no perder el pulso, porque si no tenemos una continuidad los temas se enfrían y no es lo conveniente. El rejoneador Joao Moaura y los matadores Julio Benítez, el cordobés y David Galván, protagonizan el cartel de la corrida de toros de la Feria Real de San Roque que se celebrará el sábado 11 de agosto a las 8 de la tarde. Los toros serán de la ganadería de Carlos Núñez y el ayuntamiento de nuevo facilitará la asistencia de 400 mayores de todo el término municipal. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha presentado el cartel en el restaurante Don Benito este viernes junto al concejal de fiestas Antonio Navas, el matador David Galván y el empresario José Antonio Cejudo, el huejareño del grupo Viento Bravo. Entre los presentes se encontraban numerosos aficionados al mundo del toro en la comarca, incluso algunas personas íntimamente ligadas al mismo, como el diestro sanroqueño Tobalo Vargas o los ganaderos Luis Pérez y Carlos Álvarez. El primer edil comenzó agradeciendo a David Galván y a José Antonio Cejudo su asistencia a la presentación y al grupo Viento Bravo por apostar por San Roque y querer ofrecer una corrida en nuestra emblemática Plaza de Toros. Espero que el próximo sábado de feria, el día 11 de agosto, a partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde, tengamos una plaza que le permita empatar, aquí no se trata de ganar, pero sí de empatar al empresario y creo que para eso es importante que todos los aficionados torinos acudan a una corrida que tiene precios, yo no sé si llamarle muy baratos, pero por lo menos hay precios accesibles, para que todo aquel que de verdad le guste los toros pueda acudir a la plaza sin que haya ningún dispendio económico elevado. Hay gran tipología de precios de taquilla que las localidades las tendrán a su disposición en el tradicional bar Torre del pueblo de San Roque, donde tendrán la oportunidad de adquirir esa entrada desde el próximo día 6 de agosto. Por su parte, Cijudo agradeció al ayuntamiento que haya confiado en el grupo Viento Bravo y señaló que los asistentes van a ver una gran corrida de Carlos Núñez, una ganadería que está en un buen momento y espera que sea una tarde de éxito como todos se desean, en el que además habrá un gran cartel. Y bueno, pues es una plaza a la que yo le tengo mucho cariño. Yo aquí maté un festival hace unos años, tengo un buen recuerdo como torero de la plaza y como aficionado he visto muchos toros. Yo aquí tuve la suerte de ver un día a José Mari Manzanares cuaja un toro extraordinario. Es decir, yo he visto pasar por esta plaza a muchas figuras del toreo. Una plaza en la que cuando yo pasaba por ahí abajo me acordaba, digo, algún día igual soy empresario de la plaza y tengo la suerte de poder dar torres en esta plaza tan bonita. Y mira, pues bueno, poner 2018 si Dios quiere, pues va a poder ser. Y bueno, pues decir del cartel, que hemos confesionado un cartel en el que está Joao Moura, un rejoneador que todas las tardes a donde llega lo da todo. Una figura del rejoneo en Portugal y un rejoneador que en España todos los años acaba entre los 10 primeros del escalafón. Y luego un torero al cual apodera a Grupo Viento Bravo, como es el hijo del quinto califa, de Manuel Benítez el Cordobés, que es Julio Benítez el Cordobés, al cual apodera a la empresa, como he dicho, y el cual después de un gravísimo accidente donde nadie esperaba que fuera a volver a torear, pues reapareció a principios de temporada y bueno, pues tiene hecha un montón de tardes, entre ellas San Roque, ¿no? Por su parte, David Galván agradeció al ayuntamiento y a Cejudo por contar con él. Tras saludar a los profesionales del toreo que asistían a la presentación, dijo que es una ilusión torear en esta preciosa plaza en la provincia y el campo de Giroaltar, que es para él muy especial. Como siempre ofrece, ha dicho, seriedad y compromiso. A ellos muchísimas gracias por un año más a la Corporación Municipal por apostar por el mundo del toro, por la corrida de toros de la Feria de San Roque, por cortar conmigo al compañero y empresario José Antonio Cejudo. Me complace también, por supuesto, saludar a todos vosotros, ¿no? Amigos y aficionados del pueblo de San Roque, que año tras año, pues veo siempre una correspondencia con mi entrega en la plaza en forma de cariño. Sin lugar a dudas, este año no va a ser menos y voy a procurar que esa entrega se vea latente y devolveros de nuevo tanto cariño y tanto aprecio que siempre me mostráis. Las entradas podrán adquirirse en el Bar Torres a partir del próximo 6 de agosto en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 de la noche. También se podrán comprar a través de la página web www.grupovientobravo.com o llamando al teléfono 676-385-583. Los precios irán desde los 10 euros para los niños en sol hasta los 60 euros para barrera numerada en sombra. Las más usuales, las de tendido general, serán a 30 euros en sol y 35 euros en sombra. Y hasta aquí el repaso de la actualidad en el semanal. Volvemos la próxima semana con las noticias que se generen a partir de este lunes. Que disfruten del fin de semana y volvemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!